¿Recuerdas cuando echaron Sánchez y se levantó el PSOE? Sí, sí, pero este no es el momento de estas cosas. Aquí el PP también se puede levantar. No creo, no creo. Esto ya implica una ruptura total. Aquí ya no hay partido, no hay presidente del Partido Popular y no hay secretario general del Partido Popular. ¿Por qué este señor tiene que dimitir inmediatamente? Porque no da una desde hace aproximadamente un mes o dos meses. Es que llevamos una semana, llevamos una semana directa, que es que entre la votación de los presupuestos generales del Estado, entre Castilla y León y esto, es que este señor se tiene que ir a su casa. Eso para empezar. Lo que ha pasado entre Ayuso y el señor presidente del Partido Popular, Casado, es una auténtica vergüenza también por parte de Casado. Porque no ha sabido gerenciar como responsable último de su unidad de producción, que se llama Partido Popular, una crisis como la que ha tenido. Que esto se lava en casa. Esto se lava en casa. Y dos, para mí, ¿qué es lo que me parece más importante? Ha dado alas a la izquierda. Ahora hablan de corrupción de 55.000 y pico euros, 850 euros posiblemente, o 280, ya veremos. Hasta hoy los datos que tenemos son esos. Tendríamos que ver cuál es la corrupción de la izquierda. La sabemos, hasta el Plus Ultra, sabemos el dinero que le entregó a Valos, a una compañía que estaba en quiebra. Pero es que encima son unos irresponsables. Porque lo que no se dan cuenta, que el objetivo, la estrategia, es sacar a esta gente del gobierno. Y así no se puede hacer. Hay que sumar. Vox tampoco gana. Tampoco gana, porque por él solo tampoco va a llegar a nada. Evidentemente, aquí sí que perdemos unos. Los españoles. Los españoles. Los españoles estamos perdiendo hoy todo el dinero que nos van a subir. Todas las posibilidades que tendríamos de poder salir.